Señora, por favor. Abuela, espera. Tiene que haber una explicación. ¡Te odio! ¡Ay, no sirve para la rueda! ¿Pero qué hiciste? De verdad, no estoy haciendo nada. Es la visión de Bruno. Es... ¡La magia sigue fuerte! ¡Todo aquí está bien! ¡Somos los Madrigal! ¡Mirabel! ¡Somos los Madrigal! ¡Somos los Madrigal!